Soy el doctor Leonardo Ramírez Guzmán, soy coordinador de ingeniería sismológica del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Soy Moisés Gerardo Contreras Ruiz Esparza, pertenezco a la unidad de instrumentación sísmica del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, hasta hoy se han manejado cuatro hipótesis de las posibles causas de la sismicidad que observamos en el poniente de la ciudad. La primera y quizá la que tenga mayor influencia y que seguramente es una de las más importantes, es el tectonismo regional. ¿De qué me refiero con esto? Simplemente me refiero al movimiento entre las placas de Cocos y Norteamérica, la de Cocos Subdúce, la de Norteamérica, y esto genera variaciones en el estado de esfuerzo, que ponen a las fallas preexistentes en un estado de inestabilidad que ocasiona los sismos. Esa es, digamos, la que pensamos que es la más plausible. Hay otras propuestas. La segunda sería la variación de la carga y descarga del acuífero del Valle de México. Esto ocurre en parte por el ingreso o la filtración de aguas en la Sierra de las Cruces, que se difunde en toda la zona y recarga el acuífero, además de las descargas propias del movimiento y de la extracción o de la salida del agua del acuífero. Esto también induce cambios en el estado de esfuerzos que podrían generar esos temblores. Una tercera propuesta que sabemos que ocurre en otros lugares es el cambio inducido en el estado de esfuerzos por temblores de mayor magnitud. Tiembla en algún lugar del país o inclusive, si el sismo es muy importante, en alguna región del mundo. Esto induce también variaciones en el estado de esfuerzos que nuclean o generan el sismo. En todos los casos es el mismo mecanismo. Es un cambio pequeño en una falla que está a punto de romperse, a punto de iniciar el proceso de ruptura. Y una cuarta que es la que algunos han propuesto sobre la extracción del agua en la Ciudad de México. También esta extracción de alguna forma cambia el estado de esfuerzos, pero creemos que es la que menos influencia puede tener en la variación, digamos, localmente. Un asunto importante es que necesitamos saber dónde están las fallas para probar todos estos mecanismos. En la zona realmente no tenemos un recuento exacto del número de fallas. Hay algunos mapas que indican, sobre todo los mapas de la Comisión Federal de Electricidad, algunas fallas, sobre todo en la Sierra de las Cruces. El número exacto no lo tenemos. Sin embargo, las fallas que están en la zona que tiene que ver con los depósitos más suaves yendo hacia el este de la ciudad. Esas fallas quizás están ocultas y una de ellas es esta falla que encontramos la Plateros Miscuaca. Estamos haciendo diversas mediciones. Tenemos un arreglo de estaciones sismológicas, tanto sensores de velocidad como de aceleración, para monitorear la sismicidad y los movimientos que ocasionan estos sismos, estos pequeños sismos, en la zona. Además, estamos empezando a hacer los trabajos para construir un pozo e introducir un sensor de aceleración para poder medir con mucho cuidado la sismicidad a profundidad en la zona. Además, estamos preparando otras mediciones, otros experimentos, para tener un buen control del movimiento, tanto en baja frecuencia como en alta frecuencia, y poder determinar tanto la geometría como el potencial en términos de aceleraciones en toda la zona. Bueno, la falla Plateros Miscuaca, lo que sabemos hasta hoy de esta falla geológica, es el resultado de una investigación que comenzó en diciembre de 2023 a raíz de los sismos del 12 y 14 de diciembre. Estos sismos de magnitud pequeña generaron intensidades muy importantes alrededor de la zona de Miscuaca. Hoy sabemos que esta falla tiene un comportamiento de tipo normal. A través de imágenes satelitales pudimos interpretar que lo que ocurre después de la grieta que aparece como resultado de esta falla, se hunde. Y la parte sur de esta falla, perdón, al sur de la grieta, emerge. Este mecanismo en la sismología se conoce como un mecanismo de tipo normal, el cual tiene un comportamiento importante en términos de intensidades con respecto a otro tipo de fallamientos que ocurren en la corteza. Es importante mencionar la diferencia o enfatizar la diferencia entre la falla y el agrietamiento que vemos en superficie. En la imagen que tenemos en esta diapositiva vemos en la parte superior el estado previo a la ocurrencia de un sismo. Del lado derecho tenemos el bloque de techo y del lado izquierdo el bloque de piso y en negrita, con una línea gruesa, tenemos la ubicación de la falla a profundidad. Como observamos aquí, en la parte superior la carpeta asfáltica no tiene ninguna falla, ninguna grieta. Al ocurrir un sismo de tipo normal como el que ya mencionamos, la parte superior, perdón, la parte norte de esta falla se sumerge y la parte sur o el bloque de piso emerge. Lo que ocasiona en la carpeta asfáltica es un comportamiento a flexión que origina grietas en esta zona que es lo que vemos en la zona de Miscuac y Plateros. Un aspecto importante a destacar de la falla Plateros-Miscuac es que la grieta que resulta del fallamiento de la ocurrencia de un sismo está a unos metros, aproximadamente 100 metros del trazo del entubado del río Miscuac. En esta diapositiva vemos una foto de 1946 en la que todavía el río Miscuac, ilustrado en azul en esta imagen, todavía estaba descubierto. Y en rojo, en línea apuntada, observamos aquí la grieta que generó la falla Plateros-Miscuac. Sí, un sensor de aceleración de pozo es básicamente un acelerómetro como los que se usan normalmente, sobre todo nosotros en la unidad de instrumentación sísmica, tenemos más de 100 sensores de aceleración en todo el país. La única diferencia es que este se coloca hasta el fondo de un pozo, justamente. Es básicamente este dispositivo. Se hace un pozo de 100 metros de profundidad. El pozo se mete una tubería, se hace un ADM, que sería más o menos este el proceso. Metemos el ADM y después, bueno, lo fijamos con algún tipo de lodo y después metemos este sensor con un cable largo y terminamos haciendo una caseta en la superficie para poder registrar la sismicidad. ¿Qué características tiene este sensor o para qué nos sirve o qué nos ayuda? Nos ayuda a que podamos quitar el ruido ambiental. El problema de tener sensores en las ciudades es que la actividad humana generalmente nos puede llegar a contaminar demasiado las señales al grado que no sean muy útiles para el estudio sísmico. Entonces, si nos podemos ir a profundidad, este tipo de ruido se atenúa y no es grabado en el fondo del pozo y podemos identificar mejor las características de la fuente o del proceso que está generando la sismicidad. Vivir cerca de una falla no es algo extraño en el planeta Tierra. Tenemos muchas poblaciones que viven cerca de ellas. Por ejemplo, yo creo que todos hemos oído de la falla de San Andrés. Hay varias ciudades en Estados Unidos que están cercanas o prácticamente construidas encima de ellas. Solamente tenemos que aprender a diseñar mejor y de forma más adecuada nuestras viviendas para que no sean afectadas por este tipo de fenómenos. Lo que sí es importante es que necesitamos entender qué tipo de falla y qué características tiene para poder hacer ese diseño. El Instituto de Ingeniería está investigando la sismicidad y los impactos que ésta tiene en la zona de Plateros Miscoac. Este trabajo se hace de manera conjunta con autoridades locales, Protección Civil y la Ciudad de México y los primeros resultados de estas investigaciones estarán seguramente en la segunda mitad de 2024. Es importante recalcar que este fenómeno natural es un fenómeno impredecible.